Banarasi, también conocida como Benarés, es la capital espiritual y ciudad más sagrada del norte de la India. Situada a las orillas del río Ganges, es un lugar lleno de misterio y enigma. Desde sus ghats, esos escalones que llevan a las orillas del río hasta sus calles estrechas. Esta ciudad está impregnada de un aura mística, envolviendo a todo aquel que la visita y transportándolo a un mundo totalmente diferente. Este lugar es el punto de encuentro de millones de peregrinos que la visitan ansiosos por sumergir su cuerpo en el sagrado río Ganges, rindiéndole tributo como el dios Gangama. Viajan por toda la India, deseosos por atender rituales funerarios a orillas de uno de los cuatro ríos más contaminados del mundo. Realizan homenajes al dios del sol, el dios Surya, y visitan alguno de los 2.000 templos que esta ciudad ofrece a todo visitante. La historia de Bananasi es antigua y se remonta a tiempos inmemoriales. Se cree que tiene una conexión directa con lo divino. La energía y espiritualidad que se siente en Bananasi es palpable, y te hace sentir como si estuvieras caminando en un mundo paralelo, donde la muerte y todo lo sobrenatural son parte de la vida cotidiana. Esto es Bananasi, el lugar que hace puente entre la vida y la muerte. La ciudad que reúne tanto a los vivos como a los muertos, que ambos buscan lo mismo, empaparse de todas las bendiciones que reciben al sumergirse en sus aguas, donde todo lo que se fue y está por irse se acumula en la profundidad del río. No pudimos dormir por toda la emoción contenida de formar parte del ritual Kanga Arti. Este ritual es una práctica religiosa hindú. Su objetivo es ofrecer adoración y gratitud al río Ganges, que para los hindúes es una deidad misma, y para el sol también, que se considera una manifestación de la energía divina. Para los hindúes, el río Ganges es considerado algo sagrado y se cree que tiene el poder de purificar el alma y el cuerpo de quienes se bañan en sus aguas. Este ritual se hace como fin para agradecer al río y al sol por su papel en la purificación y renovación de la vida. Es una forma de honrar y preservar sus tradiciones religiosas. Salimos del hotel a las 6 de la mañana y nos dirigíamos al Shivala Gat. Por un lado, yo estaba ansiosa por presenciar algo tan sagrado y espiritual, pero por otro lado no podía evitar sentir una profunda aprehensión hacia la idea de montarme en una barca encima del mismísimo río Ganges. Mi mayor temor era encontrarme con algún cadáver flotando en el agua. Y no ayudó el hecho de hacerme amiga de un amable débota que iba de camino al mismo Gat, ya que me contó que durante la pandemia y debido a fuertes lluvias todos los cadáveres salieron a flote. Y era casi imposible remar en una barca, ya que todos los brazos, piernas y resto de extremidades se quedaban colgando en los remos. El gobierno tuvo que intervenir y limpiar todo el río, colocando a los cadáveres fuertes y pesadas piedras para que bajen al fondo del río y se conviertan en alimento para los peces. Yo evitaba pensar que estaba encima de una barca y que justo debajo mía se encontraban miles y miles de cuerpos que eran arrojados al río. A medida que el barquero avanzaba por el río, mi corazón latía muy deprisa y mi mente no paraba de generar pensamientos negativos. Pero respiré con fuerza y traté de calmarme y de no mirar el agua. Sabía que si el miedo y la ansiedad me dominaban, no podría disfrutar de la experiencia del ritual. Finalmente, llegamos al Ghat a tiempo de ver cómo empezaban a preparar todo lo necesario para empezar el ritual Ganga Art. Lo que estáis presenciando ahora mismo es el Ganga Art, el ritual sagrado que se celebra todas las mañanas y todos los atardeceres en honor al río Ganges. Lo único que se escuchaba era el sonido de los instrumentos de percusión y los cánticos que llenaban el aire. Los sacerdotes brahmanes, estos jóvenes que veis vestidos de blanco y naranja, encendieron las antorchas y los inciensos, mientras todos los presentes guardábamos silencio, expectantes sin saber muy bien qué estaba pasando. Las lámparas se balanceaban al compás de los cánticos de las niñas del fondo, creando casi un ambiente hipnótico. El fuego de las antorchas crepitaba reflejando las llamas en el río Ganges, que parecía estar despertando de su sueño nocturno. Todo este ritual se fue llevando a cabo hasta que salieron los primeros rayos del sol. No entendía lo que hacían o decían, pero al mismo tiempo sentía una gran admiración y respeto por su fe y devoción. Tanto Yahya como yo nos quedamos ahí en silencio, intentando entender el significado del ritual, pero la mayoría de las cosas seguían siendo un misterio para nosotros. En un momento dado, sentí frustración y se me llenaron los ojos de lágrimas al ver que adoraban algo creado por Dios, que merecía ser alabado y glorificado más que un río o un sol. Pero dejé mis creencias de lado, porque me di cuenta de que aunque no pudiera entender todo lo que estaba sucediendo, podía sentir la gran importancia y trascendencia del ritual para todas las personas que estaban ahí. En ese momento supe que lo que nos unía era el respeto y que teníamos que aceptar las creencias de los demás, incluso si no las entendíamos del todo. Estaba siendo una experiencia humilde que nos recordó la importancia de estar abiertos a lo desconocido y aprender a valorar la diversidad de pensamiento, religión y cultura que hay en nuestro mundo. Estamos navegando en el río más contaminado de todo el mundo. Ahora mismo tengo pánico de mirar al agua porque no sé con qué me puedo encontrar. Estoy conteniéndome para no mirar, pero tengo miedo. Este es el lugar con el que todo el mundo sueña llegar antes de morir. ¿El por qué? Por esto. Mucho gente también espera que morir aquí. La mayoría de las personas vienen de la ciudad, como Bombay, Delhi, Agra. Ellos son muy ricos, pero no están contentos. Ellos quieren morir en Varanasi. Ellos vienen aquí para vivir en la casa de las vidas. Ellos están esperando que morir. Esta es la ciudad de Siva. Muchos de Siva. Porque los hindus hacen las pujas para morir en en los muros se ponemos, en la casa de las vidas. Los de la casa de las vidas son las estaban bien. La comida social y las vidas son todas las vidas. Yo creí para todos los hindus. Give the water five times, pero el sol, que les salió la recono. Es un buen saludo todo el día. Algo importante para los hindúes es bañarse y purificarse cada mañana en este agua. ¿Por qué os preguntaréis? Adoran el río en sí y lo utilizan para purificar todos sus pecados. Para que os hagáis una idea, es al igual que los musulmanes cuando ayunan el mes de ramadán y todos los pecados del año anterior se limpian. Para ellos es la misma situación. Vienen aquí, se lavan todo el cuerpo con el agua del río y así sienten que todos sus pecados están purificados. Lo que está haciendo actualmente la mujer que tengo detrás es coger el agua con las manos y alzarlo hacia la dirección del sol. ¿Por qué? Porque hay dos oraciones que tienen que hacer por la mañana y otras dos oraciones que tienen que hacer por la noche. Esta oración es para adorar al sol y al mismo tiempo purificar todo su cuerpo. Se dice que este agua es tan sagrada y tan pura que les hace borrar todos sus pecados. Imaginad la situación. Un agua contaminado, sucio y al mismo tiempo el agua que más purifica los pecados de una persona. Y da igual lo que hayas hecho el año anterior o la semana anterior o incluso el día anterior. Si tú te purificas en este agua, tus pecados están eliminados. Desde que llegamos a Varanasi no paramos de escuchar lo sagrada y maravillosa que era esta ciudad. Pero encontré una ciudad llena de contrastes. Mientras caminaba por la calle, heledora basura y excrementos invadían mi nariz. Y en cada esquina, a cada rincón de cada calle, veía a alguien enfermo. Algunos incluso con vitíligo en la piel. Otros con síntomas evidentes de enfermedades respiratorias. Y el río Ganges, al que se consideraba algo sagrado y digno de ser adorado. Estaba tan sucio y tan contaminado que me costaba creer que los hindús lo consideraran algo digno de ser adorado. A las orillas del río había montones de basura y restos de excrementos. Y animales enfermos tales como perros, vacas, cabras, gallinas... Que parecían estar en un estado constante de agonía. Además, me resultó especialmente doloroso ver a tantos niños desnutridos y deshidratados. Junto a sus madres, que parecían estar al borde del colapso emocional. Me sentí muy abrumada por la pobreza, la suciedad, la miseria y las enfermedades que se encontraban en una ciudad supuestamente sagrada. Y no paraba de preguntarme, ¿cómo es que no cuidan y tratan bien a un lugar que supuestamente es digno de ser honrado, glorificado y adorado? ¿Qué fallaba aquí? Vale, es un poquito fuerte lo que estamos aquí escuchando. La gente está duchándose, realizando sus rutinas de baño en este río. Lo cual me está sorprendiendo bastante porque está muy sucio y se están bañando aquí. Y al mismo tiempo están adorando a este río, que supuestamente es un río sagrado y deberían mostrarle un poquito más de respeto, de amor. Pero lo están manchando y contaminando más con productos químicos. Algo que nos está dejando claro la situación de esta gente es que no tienen los suficientes recursos para poder realizar actividades cotidianas en casa, como lo es fregar cacharros. Incluso aquí la gente viene a lavar sus cacharros con el mismo barro del río y se lavan el cuerpo con el mismo barro. Incluso hay gente que no tiene acceso a cosas tan cotidianas a las que tenemos fácil acceso todos los días, como lo es el jabón, el champú, un lavavajillas. Aquí realizan sus actividades cotidianas que tú harías en casa con la comodidad de tener un baño. Ahora sí, es el momento de encaminarnos hacia la zona en la que se están produciendo las incineraciones. Hemos quedado con un hombre que nos explicará todo lo que necesitamos saber acerca de las incineraciones en la religión del hinduismo. En este lugar, en un día, hay más de 250, 60 cuerpos de fuego. Cada cuerpo viene aquí, primero y primero se va a lavar en la gana, porque este es el lugar de la hermosa, y antes de la fuego, cada cuerpo se va a purificar en la gana. Después de la cuerpo de fuego, nos mantuvimos un lado y las familias van a comprar el árbol. Un cuerpo, fuego, 250 kilogramos, 300 kilogramos de árbol, un cuerpo de fuego. Las familias van a comprar el árbol y colocan el cuerpo en el top. El cuerpo, en el top, hay muchos cabos y flores. Pero cuando vamos a la fuego, nos movemos todo, cubrimos con el árbol y colocamos en el árbol de árbol. La madre morirá o la madre morirá. El primer hijo o el último hijo puede agarar el fuego. La mujer morirá, la esposa puede agarar el fuego. Antes de agarar el fuego, el hijo o el esposa, necesitan la hair, la moustache, la moustache y la moustache. Después de que se va a lavar, se va a lavar en la gana. En este lugar, no machis, no lighters, no petrol, no kerosene. Aquí, 3,000, 15 años, hay un fuego eterno. El fuego nunca ha sido el fuego. El fuego se va a lavar en la meditación. El fuego se va a lavar en la gana. Así que todas las familias van a ir a encontrar un árbol de árbol y un árbol de árbol de árbol de árbol. Vuelven cerca el cuerpo, caminando el cuerpo, caminando el cuerpo, caminando el cuerpo. ¿Por qué caminando el cuerpo? Porque el cuerpo se va a la forma de cinco elementos. Cuando el fuego se va a lavar, todas las familias se van a la gana, esperando tres horas. Porque el cuerpo se va a lavar, tres horas. Después de tres horas, de cada cuerpo se va a la gana, el cuerpo se va a la gana, la gana y la gana. La gana y la gana. La gana siempre se va a la gana. El aire es resta aquí. Las familias nunca se va a la gana. Porque los que se va a la gana aquí, se van a la gana directo a la gana. Se van a la gana, no se va a la gana. ¿De acuerdo a la gana? De acuerdo a la gana directamente. No se va a la gana como la gana. Porque la gana se va a la gana. Y aquí no hay mujeres. ¿Por qué no hay mujeres? Porque de mi cultura, una mujer en hindu, un marido muere. La familia se va a la gana, se va a la gana, se va a la gana. Cuando la gana, la mujer se va a la gana, se va a la gana, se va a la gana, se va a la gana. Se va a la gana emocional y se va a la gana. Desde este periodo, no se va a la gana, se va a la gana. Lo que acabamos de presenciar me ha traumatizado de por vida. Ya de por sí tengo pánico de los muertos, no es pánico, pero sí que soy ciertamente un poco aprehensiva con respecto a los cadáveres, la muerte. Lo que es, la muerte para mí es un tema muy sensible y creo que en realidad lo es para todo el mundo. Pero estar a menos de un metro, literalmente, a menos de un metro, tener a un muerto al lado mía, ha sido una experiencia muy traumática. De hecho, había cuatro pilas encendidas y cada vez estaban trayendo más muertos, familias llorando, mujeres desesperadas llorando, hombres rapándose debajo del crematorio. Ha sido muy fuerte, creo que no lo voy a superar. Para mí viajar es muy importante, pero no el hecho de viajar y ser turista, sino el hecho de conectar con cualquier cultura de todo país, con la religión de la gente, con su fe. Y al final esto es lo que tiene, que me tengo que exponer a ser una persona más tolerante, a despojarme de todo mantel o todo manto de subjetividad en mí misma y entender, ponerme en la piel de los demás para comprender su fe, comprender sus prácticas, comprender sus culturas. Creo que esa es la forma más bonita de conocer a la gente. Y al final siento que cuando viajo, quiero hacer eso, quiero empaparme de la realidad de las personas, quiero verles en su día a día. Y esto ha sido el día a día de muchísimas personas. Ver a la gente llorar en el funeral de sus difuntos me ha hecho recordar en lo valiosa que es la vida. Que hasta que no llega la muerte y te enfrentas a ella, no valoras tu vida. Me parece que nunca voy a olvidar lo que he visto hoy. Me ha hecho, sin duda, sin duda la India te ayuda a ser una persona más tolerante, porque te expones constantemente a situaciones en las que estás muy lejos de tu zona de confort, no dominas el idioma, no sabes qué está sucediendo. Estoy fuera de mi zona de confort. Esto es lo que tiene, esto es viajar de verdad, esto no es ser turista, esto es convivir con la gente y vivir su rutina en su día a día. Y ahora quiero haceros partícipes de qué es el proceso de cremación, por qué lo hacen y la intención con la que lo hacen. Se muere la persona y durante las 6-7 horas pasan ciertos hechos antes de su cremación. En esos hechos, las mujeres, únicamente y exclusivamente las mujeres, se encargan de lavar el cuerpo, purificarlo, embellecerlo, bendecirlo y ponerle flores y ataviarlo de telas. Para una mujer, se le atavia de un sudario de color rojo y las joyas que ha tenido en su vida se las colocan, se les retira las joyas a la persona. Se cree que cuando vaya al Nirvana o a la otra vida, esta persona va a llevarse con ella sus prendas y sus joyas. En el caso de los hombres, el sudario es más simple, es una tela blanca que cubre el cuerpo, les atavian con varias telas llamadas sudarios, se les lleva en una tabla de bambú hasta el lugar donde están las pilas colocadas. Este ritual no lo puede hacer cualquier persona de la familia. Es decir, si se muere la mujer, tiene que hacerlo, si de excepción o el marido o el hijo. Bueno, y diréis, ¿y qué pasa si no tiene marido o hijo? No, siempre tiene que ser un hombre el más cercano y de los allegados a la familia. Esta persona se le va a llamar y conocer a partir de ahora como el maestro del ritual. El maestro del ritual tiene que seguir los siguientes pasos. Una vez se entera de la muerte de la persona, deja a las mujeres lavando el cuerpo y se va a la barbería más cercana para raparse el pelo. Se rapa tanto el pelo de la cabeza como el pelo de la cara. Una vez que se ha rapado todo el pelo de la cara, de la cabeza, se unta todo el cuerpo con una masa, una crema, una mantequilla llamada ghee, que es muy conocida aquí en la India y sirve para clarificar la piel. Se atavia con túnicas blancas, llega con la tabla de bambú y con el cadáver. Y a las orillas del río Ganges colocan al difunto y empiezan a traer agua con un pequeño cuenco de arcilla o de tierra y van lavándole la cabeza a la persona, el cuerpo. El difunto necesita que ese agua llegue hacia él porque para ellos es un buen karma. El karma es el ciclo de las buenas acciones. Todo lo que se hace vuelve. Islámicamente conocido como el Kamech e Dino Chudén es igual. Entonces el maestro del ritual lo que hace es encender esa paja y se acerca a donde se encuentra el difunto. Antes de ponerle el fuego o las llamas a la madera que rodea la pira, tiene que dar cinco vueltas que simbolizan para los hindús los cinco elementos que son fuego, aire, tierra, agua y el último y más importante para estos, espíritu. Da las cinco vueltas y ya puede colocar la llama de paja dentro de la pira. Una cosa que me ha producido mucha curiosidad es que los hindús creen en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Es el proceso constante del ciclo de la vida. Si haces buen karma, como hemos mencionado antes, volverán buenas cosas. Entonces, si tú haces cosas malas, no vas a poder alcanzar el nirvana tan deseado por los hindús. Simplemente volverás a reencarnarte en un animal o en otra persona dependiendo de tus acciones. Básicamente el karma es un balance de buenas acciones, malas acciones y se trata del equilibrio. Bueno, llegan al río Ganges, llegan a la ciudad Varanasi, la ciudad más sagrada, más importante para todo hindú. Para ellos. Ese es como el mayor símbolo de expiación de los pecados. Da igual si ayer fuiste un asesino, un ladrón, si has hecho daño a la gente. Si has muerto en esta ciudad y te han realizado la cremación, olvídate de ir al infierno o de volver a reencarnarte en algún animal o persona porque el hecho de morir aquí y ser enterrado en las profundidades del río Ganges ya te convierte en una persona que va a poder llegar al nirvana. En el hinduismo existen siete tipos de personas que no se deben incinerar debido a diferentes razones que se consideran impuras o deshonrosas. Estos siete tipos de personas son 1. Los niños menores de 10 años. Se cree que los niños que mueren a tan temprana edad son inocentes y puros, por lo que no deben ser incinerados sino enterrados en el fondo del río. 2. Los sadhus o la gente santa. Los sadhus son personas que han renunciado a la vida material y se dedican a la meditación y la oración. Se cree que ya han alcanzado la liberación y por lo tanto no necesitan ser incinerados, ya que su espíritu ya se ha liberado de ese proceso de la reencarnación. 3. Las mujeres embarazadas. Se considera que la vida dentro del vientre de una mujer es sagrada, por lo que no se permite la incineración de mujeres embarazadas. 4. Las víctimas de la lepra. Se considera que la lepra es una enfermedad impura y por lo tanto las personas que mueren por ella no deben ser incineradas. 5. Personas que les faltan piernas o brazos, porque se consideran personas indefensas y sin maldad. 6. Los que mueren por una mordedura de una serpiente. Se considera que la muerte por una mordedura de serpiente ya es un castigo divino y que la incineración de la persona que ha muerto por una mordedura de serpiente traerá mala suerte. Y finalmente, 7. Los que mueren por suicidio. En el hinduismo, el suicidio se considera un gran pecado y se cree que aquellos que se suicidan no merecen la liberación después de la muerte. Por lo tanto, no se les permite ser incinerados en un lugar tan sagrado. 7. Lo que están haciendo ahora es atar el cuerpo de la mujer en el barco. Sabemos que es una mujer porque iba envuelta en un sudario de color rojo y mientras tanto le estaban quitando las telas para dejarla en la única tela que va a estar con el contacto con la piel y la va a tapar. Y ahora la van a llevar en un barco, probablemente a tirarla en el fondo del gangues. Como veis, esta mujer ha debido de ser una de esas 5 cosas que hemos relatado antes porque no la han incinerado. O una de esas 5 cosas o tal vez sus condiciones económicas no le permitían a la familia pasarla por una cremación. Nunca lo sabremos. La cremación, perdón, la incineración se está llevando a cabo tanto en el primer piso como abajo. Arriba habrá 5 piras y abajo actualmente hay 6 que se están llevando a cabo y el fuego no para de arder. A saber cuántos cuerpos... Ay, ay, miren, miren, acaban de traer otro cuerpo nuevo. Cada 2 minutos, literalmente 2 minutos, traen un cuerpo nuevo ya sea para incinerarlo o para atarlo a un barco y llevarlo. No hay una cuenta específica de cuántos cuerpos se queman al día, pero os aseguro que esto es un non-stop. No se queman en un tramo, por ejemplo, de 12 de la mañana a 6 de la tarde. No, 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 es que está día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto no para. ¡Guau! Ahora se están llevando al cuerpo para tirarlo al fondo del mar. Mi visita a Varanasi ha sido una de las experiencias más impactantes de toda mi vida. Presenciar las cremaciones en la orilla del río Ganges o ver a los Varamanes realizar sus rituales sagrados y observar la devoción de la gente hacia la muerte y el renacimiento me han dejado un tanto impactada. Al principio me sentí muy desconcertada por todo lo que estaba presenciando. Como musulmana, la muerte es un tema que se aborda de una manera diferente en mi religión. Y todo lo que estaba viendo me parecía extraño e inquietante. Pero con el tiempo, empecé a comprender la belleza detrás de estos rituales y la importancia que tienen para la gente hindú. Aunque todavía siento un poco de miedo y confusión ante lo desconocido, estoy agradecida por esta experiencia y por haber sido testigo de una parte tan importante de la cultura hindú. Me ha hecho reflexionar sobre la muerte. Al fin y al cabo, he caído en la conclusión de que no somos tan diferentes a los hindús, ya que los musulmanes también observamos la muerte como una nueva vida, como un despertar y un renacimiento. Al final, acabé este viaje con una conclusión que me llenó el pecho de fe. Y es Inna Ilahi wa Inna Ilahi Rajeon. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto!